Volvieron a bombardear la Franja de Gaza, más detalles, Pidro. Efectivamente, esto sucede a horas nada más del comienzo de un nuevo aniversario de la ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza. En realidad, en el Medio Oriente están seis horas, cinco o seis horas adelantados, así que ya se puede decir que están en el día. El 5 de junio de 1967 comenzó la guerra, obviamente en ese mismo año, e Israel ocupó Cisjordania, la Franja de Gaza. Pasa 48 años de ocupación, suele haber enfrentamientos, suele haber protestas de los palestinos que obviamente quieren tener ahí, en ese territorio, un Estado independiente, aunque con el gobierno israelí actual es muy difícil que lo logren.